Te invitamos a conocer el combo commander de TT eSport. Este incluye un teclado gamer retroiluminado con un diseño único y bordes en metal, además de un mouse retroiluminado y con dos botones laterales perfecto para videojuegos. Para más información visita el link que se encuentra en la descripción de este video. ¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Last Voice. Esta serie invocadores que cual conversación en un bar, hablamos de las noticias más importantes del mundo de League of Legends ocurridas en las últimas semanas. Y esta última semana invocadores hemos tenido noticias más que interesantes en el mundo de el lolcito. Bien, comenzamos con la primera porque uno de los equipos más importantes del mundo, si es que no es el más importante del mundo en el momento, me refiero a SKT ha anunciado sus nuevos refuerzos. Recordemos que durante las semanas pasadas, durante los meses pasados, SKT se libró de, dejó libre a dos jugadores sumamente importantes en lo que fue su campaña del 2017. Me refiero a Juni y Pinut, ambos jugadores disputaron el mundial, ambos jugadores llegaron hasta la final. Bien, ambos jugadores dejaron las escuadras, recordemos que Juni terminó recalando en un equipo de Norteamérica, mientras tanto que Pinut fue a dar a nada más y nada menos que Longchoo Gaming, pero bien invocadores. Luego de eso se anunciaron ciertas incorporaciones, hubo muchos rumores en torno a SKT, se hablaba mucho de Samday, cierto, que llegarías al carril superior, cosa que finalmente no se dio porque Samday también fue a recalar a esta poderosa Norteamérica en este Split 2018. Pero lo que sí llegó fue Benji, un jugador que tiene mucha experiencia, recordemos que fue jamón funglero, campeón mundial, y al parecer volvió con ideas que antes le daban muy, pero muy buenos resultados a SKT. Recordemos que antes a SKT no era un equipo que sacara mucho la billetera para comprar jugadores, como lo hizo en su caso con Juni y con Pinut. Era un equipo más bien que formaba jugadores, compraba jugadores rookies, jugadores de no tanta experiencia, los traía a SKT, los hacía aprender, les daba oportunidad, los hacía crecer, les enseñabas el macrojuego, y de repente tenías una bestia como Marin, tenías una bestia como Ruke, tenías a jugadores de la talla de Easy Hood, por ejemplo, tenemos a Scout, que es otro, así que esas eran las temáticas que utilizaba SKT en el pasado. Pues bien, al parecer estas estrategias volvieron porque se incorporaron dos jugadores al equipo, me refiero a dos rookies en específico, es decir, dos jugadores que son novatos. Sus nombres son invocadores, nada más que, déjenme, los tenía anotados por aquí, se me perdieron. ¿Por qué siempre se me pierden las cosas a mí? Pongan música de... Bien, incorporaron a dos jugadores, uno llamado Thal, ¿cierto? Quien se une hacia la top lane y el junglero llamado Blossom. Estos jugadores cuentan con poca experiencia internacional, pero vamos a hablar mejor de cada uno de ellos específicamente. Comencemos con Thal, ¿cierto? Él es el jugador que tiene más experiencia internacional, entre comillas. Tuvo pasos por la europea en Challenger Series, donde defendió el equipo Red Bull. También fue sustituto en el extinto equipo Apex Pride de la Norteamérica Challenger Series. Así que es un jugador que si bien no ha tenido grandes desafíos, sí sabe lo que es estar en un equipo profesional, conoce la temática. Y es un jugador joven, el cual puede aprender muchísimo. El tema es que no sé si su mentor estará a altura. Yo recordemos que Untara todavía nos ha dejado como con cuentas pendientes. Todavía no podemos ver a un Untara deslumbrante en el carril superior de SKT. Esperemos que esta temporada sea muchísimo mejor. Pero este jugador es el que le hará banca, ¿cierto? Me refiero a Thal. Y en el rol de la jungla tenemos a Blossom, que es un jugador que tiene prácticamente cero experiencia internacional. Es un jugador que solamente ha disputado la solo queue coreana. Es Challenger, se encuentra en el puesto 124 de su servidor. Pero es un jugador que se encuentra disputando en el elo de Faker. Juega con ellos, conoce la temática, tal cual como Effort. Pero también hay que ser sinceros, la diferencia entre el solo queue y el competitivo coreano es abismante. Recordemos que hace un par de semanas, hace un par de meses, ocurrió un torneo donde le dieron la oportunidad a Effort. Y no tuvo el nivel. Y siendo que es un jugador que se encuentra 3 o 4 en el ranking de Challenger, de Corea. Así que es algo a tener en cuenta esto. Yo imagino que lo de Thal es algo más inmediato. Es un jugador que le tienen fe, le tienen proyección. Y seguramente le van a dar muchos minutos durante esta temporada. Especialmente cuando Untara no ande bien. Cosa que pasa muy seguido, lamentablemente. Lo de Blossom lo veo más bien como algo más a proyección. Yo creo que van a ser algo similar a Untara. Lo van a tener ahí, lo van a tener aprendiendo. Y que en algún momento le van a dar alguna oportunidad. Pero no creo que tanto. Creo que quieren que madure mucho más el jugador. Y estos invocadores son los refuerzos que plantea la escuadra de SKT para esta temporada. Refuerzos que no han estado exento de polémicas. Hay que ser sinceros porque muchos, muchos, muchos han recalcado que son refuerzos sin nombre. Son refuerzos que no van a aportar al equipo. Y que una escuadra como SKT, teniendo los ingresos que tiene, teniendo el capital económico que tiene. Debería traer a jugadores de la talla de SKT. Recordemos que no incorporaron a ningún jugador superestrella. Se rumoreó por muchos, pero finalmente no se decidieron por ninguno. Y yo creo que si bien me gusta esta estrategia de SKT. De ir por la renovación, de ir por jugadores jóvenes. También siento que un jugador, por lo menos uno de las dos posiciones. Un top laner específicamente. Quizás no de talla mundial, quizás no clase A. Pero un top laner que tú digas, mira este top laner tiene experiencia. Y desde cierto punto puede aportar algunas mecánicas distintas. Algo por el estilo en la top lane. Yo creo que lo hubiese venido genial, lo hubiese venido de casillas. Pero al parecer las cosas no están así pensadas en el equipo coreano. Bien invocadores, un nuevo trailer ha aparecido. Este trailer se filtró en algunas de las redes sociales de League of Legends a lo largo del mundo. Me refiero específicamente a las redes sociales tanto de Alemania y de Singapur. Este trailer, como ustedes lo ven en pantalla, no nos dice mucho. Pero sí es una evidente alusión a lo que será este año nuevo chino. Recordemos que todos los años Riot Games celebra el año nuevo chino. Con skins temáticas sobre los campeones asociados, ¿cierto? Así que este año seguramente tendremos skins similares y lentamente Riot Games nos irá liberando contenido. Y estas son sus clásicas estrategias de hypeo. Bien invocadores, en otras noticias tenemos información referente a Longsu Gaming. Quien lamentablemente cambiará, pero lamentablemente para mí, cambiará su nombre para este 2018. Pasarán a llamarse nada más y nada menos que Kingzone Dragon X. Vaya nombre se sacaron. Un nombre de juego de consola de los 80 se sacaron. Bien, los jugadores de Longsu Gaming debieron cambiar su nombre ya que fueron adquiridos por una importante empresa de tecnología china. Me refiero a Kingzone, la cual quiere entrar de lleno al mundo de los eSports y compró a una de las escuadras más potentes del momento. Esto se suma a invocadores a otro equipo que tuvo que cambiar su nombre. Me refiero a Samsung Galaxy, que también tuvo que dejar su nombre por temas similares. Podemos ver que cada vez más empresas quieren tener sus marcas disputando competencias de eSports. Y seguramente, constantemente estaremos viendo estos cambios de nombre. Recordemos que hace un par de años pasó con KLG también, que tuvo que... se llamaba KMD. No sé si continúan con eso, por Movistar y así sucesivamente. Van a seguir pasando. Son importantes porque esa ayuda económica siempre le viene bien a la escena competitiva de League of Legends. Y, invocadores, la última noticia de este día tiene referencia con la gente de Katie Rolster. Porque ustedes saben que en Surcorea ahora se va a realizar todo lo que es los Juegos Olímpicos de Invierno. Y en este constante coqueteo entre los Juegos Olímpicos y los eSports, invitaron al equipo de Katie Rolster a llevar las antorchas por unos periodos. Es algo inédito en relación al mundo de League of Legends, pero que se sienta un precedente sumamente importante. Porque recordemos que existe la posibilidad de que para los siguientes Juegos Olímpicos hayan competencias de eSports. Es algo que se viene rumoreando fuerte. Pero, ¿cuál es el problema? Existe una traba. Existe una traba porque la gente de los Juegos Olímpicos no quiere que participen juegos violentos en sus competiciones. Eso deja excluido a prácticamente todos los juegos menos FIFA y un par de juegos de carreras. Pero todos los demás quedan excluidos. Entonces, estos coqueteos nos podrían indicar que la gente de los Juegos Olímpicos entiende y está comprendiendo que quizás League of Legends no es tan bélico. Que es un juego mágico y con no sé cómo lo pueden ver, pero que podría entrar en los Juegos Olímpicos. Algo que sería genial porque podríamos tener participación nosotros finalmente en un evento importante de League of Legends. Así que, estas son las noticias de esta semana, invocadores. Espero que les haya gustado cualquier duda, cualquier consulta. La pueden dejar aquí en los comentarios. Y como siempre, yo soy Laspi y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.